Con un mensaje Chiquis Rivera estaría confirmando a la sucesora de Rosy Rivera. La gran controversia que están realizando la familia Rivera ha sido noticia en los últimos días y es que estarían buscando a la sucesora del puesto de Rosy Rivera como la presidenta de los negocios de Jenny Rivera, herencia que había dejado la cantante. Pero al parecer ya habría sucesora, ya que en las historias de Instagram de la cantante Chiquis Rivera anunció a su pequeña hermana como la posible reemplazo de su tía Rosy, justo antes de que la familia haga la auditoría que tanta controversia ha generado. Todo parece indicar que la elegida sería Jackie Rivera quien tome el puesto de su tía Rosy como presidenta de las empresas que fue la herencia que dejó su madre antes de perder la vida y que los últimos días han tenido una gran controversia toda la familia por este asunto. Desobediente de vez en cuando, pero eso le ayudó a ser la mujer que es hoy. Escribió la hija de Jenny Rivera Chiquis en sus historias donde además agregó Ahora es tu turno hermana, ya lo tienes. Mensaje que estaría confirmando la noticia que todos esperaban. A través de otra cuenta se compartió la noticia sobre los mensajes de la hija de Jenny Rivera Chiquis, donde estaría ya dando por un hecho el nuevo puesto que tendría su hermana Jackie. Jackie. Hubo opiniones divididas, algunos internautas estuvieron de acuerdo con la decisión y otros preferían que fuera Chiquis. Ahora sí Chiquis podrá dejar de trabajar y empezar a vivir de sus hermanos. Lo justo hubiera sido Chiquis. Ella se hizo cargo de todo siempre. Se me hace que es un cargo difícil para Jackie. Mientras otros dijeron, ¿por qué ella se mete si a ella no le toca herencia? Y por algo su mamá la sacó. Aparte debe de ser agradecida con la tía porque le dio la custodia de sus hermanos cuando perdió a su mamá. Chiquis no es agradecida, para eso la defendieron los tíos en las entrevistas, dijo otro usuario.